La conferencia de prensa Que salió en el diario del tribuno Por el facebook que salió, digamos Unas chicas en paños menores Donde yo también salgo, digamos, con el dorso recubierto Teníamos una fiesta en la ramada En la finca mía Una despedida de años con los remiseros Como hacemos todos los años Después que había terminado, digamos, ya el asado Todo llegó un remisero Que se encuentra acá presente Con su novia y tres chicas más Quisieron compartir, ellos llevaron carne Hicimos el asado Comieron, después las chicas Como hacía muchísima calor Me pidieron un día de bañarse A la, digamos, a la pileta A cedir Porque no tengo por qué prohibir Si se querían bañar la pileta Después que se bañaron la pileta Se ve que ellas se metieron en la casa No teníamos el asado Al campo libre Porque hacía mucha calor Entonces se metieron en la casa Y pusieron a sacar fotos en el jacuzzi Se sacaron fotos en la casa Cuando yo entré a sacar bebida Con el dorso desnudo Porque yo estaba todo el día Con el dorso desnudo Porque hacía calor Estaba con los pantalones puestos Las chicas me piden Si yo podía acceder A sacar una foto Sí, no tengo ningún problema Me saco con dos chicas En la foto sale una sola ¿No es cierto? Y por supuesto Quizás por error de la chica O alguien la habrá comprado No, la verdad que no sé Qué es lo que pasó Subió al Facebook Y alguien se prendió de ahí Pausalo políticamente Para amarrar Mi imagen ¿No es cierto? Donde hablan de fiesta negra Y todo ¿Hay fotos trucadas? ¿Mazones? Hay fotos trucadas Digamos la chica Que está acostada Sobre la cometa Esa está trucada Las fotos me salgo yo Yo salgo con dos chicas No con una Sale una sola Bueno, es que las chicas Que están en el jacuzzi No hay fiesta negra No hay alguien Que está teniendo sexo No hay Nadie está besando Nadie está manoseando Son fotos Como pueden aparecer En cualquier lado ¿No es cierto? ¿Y usted entiende Cómo justamente Que se haga esta fiesta Que se invita Justamente jovencita A esta fiesta A estos asados? Bueno Esas preguntas Gracias a la muchacha Que llevo a las chicas ¿No es cierto? Yo en ningún momento Puedo Falta de respeto De correr a las chicas Yo creo que son seres humanos Tienen derecho A poder participar Él le explicará Que hay un consultor Que hay una de las chicas Presente ¿No es cierto? Las otras chicas No vinieron Porque las madres Están trabajando Y las madres Las querían acompañar Dice que después De la una Sin comer Le hará otra Achar la otra nota Y si no Quedará acá No más Quedará acá